Con eso se promovió para sucederse como presidente municipal reelecto en el periodo posterior al siguiente. Yo le di curso, nada más, vigilancia en el primer periodo. Ahora, me enteré de un sobregasto, de una falta de comprovancia, de un robo de 19 millones, pero no es así. Es más de 22 millones de pesos en el primer periodo. Sucede el siguiente periodo. Ahí le falta por comprobar más de 30 millones de pesos. Y esta falta de comprobación, sabemos todos que es en contubernio con el señor que está ahí enfrente sonriéndonos. Está ya en la manta amarilla. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a delegar la responsabilidad municipal a quienes han latrocinado a un municipio tan fuerte, tan luchador como este, Loloapan? Otros tipos de latrocinios a los que yo quiero apuntar es lo siguiente. Tras del Chedragui está una caballeriza valorada por 4 millones de pesos. Nosotros nos manejamos en ese tipo de construcciones. Les aseguro que tiene un promedio de 400 mil pesos más no 4 millones. Quiere decir que él multiplicó por 10, inflaron las facturas por 10, para que les tocara una tajadita. Esa tajadita es de 3 millones 600 mil pesos promedio. Y así como ese caso, pues deben de tener muchos tras de ellos, tras de sí. Otro que pretenden, otro golpe que pretenden dar es la llamada exigencia de que les paguen salarios caídos a un grupo de personas que allí trabajaron. Están pidiendo indemnización, 66 personas, pidiendo 84 millones de pesos. La que menor pide, y creo que es la hermana de la Manta Marilla, por ahí cerca de 400 mil pesos. La que más está pidiendo y exigiendo, un millón cerca a 800 mil pesos. Un millón 800 mil pesos. Esto nos da notar el descaro, el cinismo de esta gente que quiere robar, no es otra la expresión, al municipio de Toluapan. Creo, como les dije en otra ocasión, que ni los científicos de la NASA, por un proyecto a la Luna, puedan cobrar tanto. Esta gente quiere cobrar por los proyectos de haber pasado aquí, sencillamente. Esto no se cobra. Esto es un deber, es una obligación que tenemos como ciudadanos. Bien, quiero asegurarles que tan pronto tengamos ya en otra responsabilidad al PRD que han secuestrado y que ha sido de todos nosotros, ya no va a haber quien quiera ir a roerle porque ya no van a tener que roerle. Me da mucho gusto que hayamos utilizado la alternativa socialdemócrata como camino a la recuperación de la dignidad de Toluapan. Quiero decirles que nos bajemos muy bien los pantalones, aquellos hombres y las mujeres que sean más mujeres para decir ante todo Toluapan, ante todos los ladrones, ante toda la camarilla, un ya basta, ya basta. En Toluapan necesitamos mucho respeto, en Toluapan necesitamos obra, en Toluapan necesitamos avance en muchas de las infraestructuras que socialmente nos corresponden. Basta ya de ladrones, basta. Muchas gracias amigos, gracias. Esas son las palabras de nuestro expresidente municipal, el profesor Andrés Antunes Arreola. Amigos y amigas, vamos a continuar con esta, con esta fiesta. Les quiero preguntar, el 5 de octubre, ¿cuál es el partido por el cual vamos a votar? No los escuché. ¡Alternativa! Vamos todos, como bien dice mi amigo, el licenciado Manuel, vamos a levantar la mano, la mano paloma, para que el 5, son 5 dedos, son 5 dedos, es una mano. El 5 de octubre, vamos a votar, vamos a votar, por la mano paloma, esa mano roja, esa mano de esperanza que nos han tendido los amigos de Alternativa Social Demócrata. Quiero decirles que ya se están convenciendo muchas otras gentes de este proyecto y así los seguidores de los de enfrente, digo enfrente porque ahí nos está viendo, los seguidores de los de enfrente están pasando de ese lado. Vamos a darle un aplauso al amigo Norberto Altavirano de Tlajocotla, porque él ya se sumó a este proyecto, él es el comisario municipal. Ya se convenció y así se va a seguir convenciendo día a día mucha más gente. También quiero agradecer la presencia en esta tarde de nuestro secretario de Organización del Partido Alternativa Social Demócrata, el licenciado Ernesto Salgado Cortés. Un aplauso, lo van a estar grandote, lo pueden ver hasta atrás, hombre. Muy bien.